Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo Regeneración Final, que consiste en descubrir los orígenes del cazador. Este trofeo saltará cuando completemos la misión secundaria llamada Negligencia Premeditada, que puede ser iniciada como muy pronto en el capítulo 6 y finalizada también como muy pronto en el capítulo 7. Esta sí que de las misiones secundarias es la que se puede completar en menos capítulos. Recordad que al final del capítulo 11 tenemos un punto de no retorno en el juego, y que si os habéis dejado esta misión u otras cosas a medias no podréis finalizarlas si seguís adelante. También os tengo que recordar que en el canal he subido los gameplays de todos los capítulos, recogiendo todos los coleccionables y realizando absolutamente todas las acciones necesarias para trofeos. O sea que si estáis por empezar el juego es muy buena opción seguir los mismos pasos que he seguido yo en esos vídeos. En el vídeo os estoy mostrando las localizaciones del inicio de la misión y las otras localizaciones donde realizar los siguientes pasos. También os indico a partir de qué capítulos estarán disponibles. Tened en cuenta que desde la sección de misiones secundarias podéis rastrear el objetivo y hacer que el mismo juego os indique por dónde tenéis que ir. Por eso mismo simplemente os he mostrado el punto de llegada y el mapa en donde se encuentra el punto de llegada, porque realmente para estas misiones secundarias el juego nos lleva a ellas si queremos nosotros. Lo que sí que os he dejado, tal y como ya he hecho las otras misiones secundarias, son los diálogos completos por si alguien lo único que busca es saber de qué va la historia de esta misión secundaria. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Solo un hueso nos separa de los secretos de la exigencia. Tranquilo. No va a ser como en AEG7 y esa situación tan desagradable con la enfermera. No era enfermera cuando hice lo que hice. Pero lo que quiere que haga en el almacén de mineral, a los mineros no les gustará. Probablemente sean tan cortos de miras como los mineros de la colonia, ¿no? Mira que atormentará a alguien por ser diferente. No se merecen un buen susto. ¿Sí? Sí. Se lo merecen. Estoy listo. El sencillo. Se inserto el material en la zona adecuada del cerebro. Dios mío. Veo... Los códigos de la exigencia. Intenta enseñarme. Tienen hambre. Ya vienen. Nos harán uno. Doctor, ahora lo entiendo. La exigencia habla. Y podemos responder. Dime cómo. Nastreando actividad relacionada al D.E.G.I. Dime cómo. Petición de seguridad recuperada. Seguridad, hemos pillado a un chiflado llamado Harry robando en el almacén de mineral. Me envíe el doctor Mercer a poros mío. Y para completar su trabajo. Como si te envíe a San Cristo bendito. Si el margen de beneficios de la CEC se reduce por su culpa, nos joden. ¿Dios? Así que suelta el osmio, si no quieres que te rompa los brazos. Trabajé con gente como tú en AEG-7. Me robaban los nodos de energía. Me dejaban excavando a oscuras. ¡Eh! ¡Soltadme! Pero cuando te abandonan en las tinieblas, no estás solo. Allí la efigie susurra sus revelaciones. Ahora las entiendo. ¿Quieres oírla? Alerta, el personal sin preparación no puede usar el puesto de trajes. ¡No! ¡No! ¡Parad! ¡Por favor! Pedía por favor que no me encerraran. También gritaba. Te prometo que no me reiré como hacían ellos. Alerta, puesto de trajes obstruido. Tríazlo de lesiones graves. ¡Los míos! ¡Los caros! Informe de incidente enviado al buen de por doctora Nicole Brennan. Consultar actividad relacionada del DRI. Alerta, teaching. ¡Para no va! ¡Jo mismo! ¡Para no va! ¡Para no va! ¡ CATCAC JUÁ LOS ANTXTURA POR CANAS! ¡Para no va! ¡Para no va! Registro recuperado Registro recuperado Ya sabe donde esta suerte Capitán Brankharess no sera él Y lo sabe Haciendo actividad relacionada al DNA Cuarentena levantada No importa que lo grave, ¿verdad? Perderás el aula muy pronto En riesgo tóxico, descansado Hay sitios peores donde trabajar con discreción Aquí se muerdan venenos prohibidísimos en la cubierta médica Y ahora... Se mueran todos ellos Regeneración celular Voy a matarle Si lo intentas, Harris Tengo opciones El módulo de contención, por ejemplo ¿Recuerdas tu última neurocirugía? Estabilización consciente Resulta muy útil Ojalá no hubiera malgastado tanto osmio con el diseño de mi último módulo Me... Dorio ¿Y cómo te sientes ahora? Muerto Desierto Uno Quizás el momento De tu primera casa De verdad De tu primera casa De verdad Segur ¡Gracias por ver el video!